Pues seguimos donde lo dejamos ayer, exactamente. Ni más ni menos. Ni menos ni más. Coleccionales que no me interesan. Y echamos un vistacito por arriba. Los teatros antiguos que tienen... ...en su encantazo. Vale, más lore que no nos interesa ahora mismo. En este mundo apocalíptico antiguo ya es todo, amiga. No hay nada para trincar. Espera un segundito. No hay más opciones. Vale, pues sí. Tiramos. Vale, ya me acuerdo de esto. Hay que dar electricidad al lugar. Esto me va interesando. Y seguimos el cable, ¿no? Vale. Perdón. Pero no hay más. Pero no hay más. ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya, te has quemado No se te da bien la electrónica Parece que no Arranca la moto Uy Y se quedó Patty Difuser Para que no haya nada por aquí Que diría que no Que diría que no Unas llaves Y con esas llaves Haremos cositas ¿Por qué no he venido antes de aquí? Vale, porque era un coleccionable solamente Mi memoria muscular cerebral Ha dicho para qué Ya sabes lo que hay Puta idea A ver dónde está la moza A ver dónde está la moza Dónde era La verdad A ver En el baño Pirulas Y cuánto vamos de pirulas Por cierto 29 No son muchas Ya que bien Que oportuno Muy bien O sea Si había algo Intra butacas Se ven ahí la fecha de un concierto De hecho que no se celebró Que no se celebró Obviamente Aunque el apocalipsis Llegó Llegó El milenarismo Va a llegar Vaya que sí Y sigue afinada Bueno casi No se ha destensado Ni nada Más la digitación y todo Está bien puesta Es una cosa que Es que La autodoxia hace cosas Las hace bien En ese sentido Cuando las hace mal Remake Remastered Pero cuando las hace bien Las hace de lujo Recuerdos Del pasado Tres años antes Este es un momento Bastante chulo La verdad No esperéis acción Con bastantes guiños O sea el primer juego O sea el primer juego Por cierto Lo que va a ver Todo lo que va a ver Ahora ¿Quieres estropear ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Anda déjalo No te lo pienso decir Bueno ¿Es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? En cierto modo Ya lo ha adivinado Ten cuidado Lo tengo Recordar que en el primer juego Ellie no sabía nadar ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara Por poco me ahogo ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza Chica Tú ríete carcamal Ya verás Él por ahí Eres lo peor Cada vez nadas mejor Acuérdate No basta con zarandearse Tienes que Me alegra Que se te vaya quedando Que en un mundo como Es que si no sabes nadar Mala Mala solución Lo ves justo ahí Mira Sí Lo veo ¿Sí? Parece... ¡Hola! ¿Cómo sienta? Te refresca Pero no es tan divertido Cuando te empujan, ¿eh? Bueno Lo cierto es que Había que pasar nadando Por aquí Y eso por lo de antes ¿Cabreado? Sí Estoy muy cabreado Te está diciendo Que realmente Te ibas a mojar igual Hay que bucear por ahí debajo Coge aire Sí, no hay problema Sabrá piña que se habrá muerto En este tramo Es que Es que Es que Es que Es que La bomba Es Mi profe de historia De sexto Que quiere disculparse Por ser un capullo integral ¿Cómo dices? Mi colega y yo Discutíamos Cada vez que llamaba Terroristas A los luciérnagas Nos castigaban Mucho Deberías aprender A no irritarte tanto Por lo que la gente Diga Creo que no me va a dejar Hundirme Hasta que no dejen de hablar Seguro que hay algún puto camino Más fácil O sea En la vida real Quiero decir Que dar estas putas vueltas Son Unas zapatillas nuevas Pero ¿Cuántas tienes? No las suficientes ¡Venme a una pista! No Una pista Eh Para Ven Ya estaba llegando Ahí lo tienes Era un dinosaurio Y más cosas Museo de Historia Y Ciencia de Wyoming ¿Cómo encontraste este sitio? María Me habló De este lugar Pensó que te gustaría Ha acertado ¿Qué es esto? Es un libro De hecho De hecho Vea algún trofeo aquí De poner sombreros A dinosaurios Y cosas así Que a mí no me van a exaltar Obviamente Pero ¿Quieres probártelo? Pues no Tú te lo pierdes Uy A lo Alan Grant Realmente no Los compis Comsonatus Pero en la película Se agarraron con el tamaño Así que El Stegosaurus Triceratops El Stegosaurus El que corta el bacalao Pues no lo parece ¿Te referías a mí? ¿Vesitabas muchos museos? Sí Sí A Sara Le encantaban Esa chica Me arrastró A todos los puñeteros Museos La sala espacial No te gusta Nos damos la vuelta ¿Qué dices? Oye, Joel ¿Te sabes todos los planetas? Mi vieja tía amarga Jamás supo Uncarnada Eh ¿Te pasa algo chungo? Mi Mercurio Vieja Venus Tía La Tierra Ah, vale Lo pido Mola mucho ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? Dos Seis veces ¿Estás segura? Sí, segura Conmigo serán siete The Last of Us 3 Ahora en el espacio Mira a mí que la carrera espacial Ha frenado un poco En este juego Vale O sea, elegimos el que más nos guste Esto la hay tres ¿Cómo mola? ¿A qué huele aire? A espacio Te imaginas Se quedan atrapados Y mueren ahí Asfixiados Cuidado No jodas Muy bien Vaya Vaya ¿Qué cantidad tan grande de botones? Es una pasada Vaya Te puedes imaginar que... Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar Cógelo Tira los ojos Luego lo agradecerás De acuerdo ¿Qué es lo que me ha costado? Voy a pegar Ven Frecuentro Tuaje BTech ¿Qué mierda ??? ¿Qué pipe ¿Qué Te metro México ahora no habrás sacado la cinta esa te ha gustado tiene que ser una broma de nada chica déjalo con el freno malo puesto que ese pine estaba puesto todo el rato en la mochila pero claro no te percatas una patada ahí hombre mojándonos brincao oye que es mi cumpleaños deja de hacer eso tírate de bomba hay mucho más por explorar pero algo de meneo había pero no mucho no sé yo luego abro la puerta venga no podemos rajarnos vale vale o va a estar complicado abrir esto vale vale malas noticias una mierda bloquea la puerta bueno a ver si encuentras otra forma de entrar y oye por fuera vale ten cuidado ten cuidado tú hay dinosaurios por aquí bueno bueno realmente estos son alces prehistóricos y mira la de esas y bisonte que oscura está están contando una historia agregando con el sol beat aplausos que se que ¡Uy, qué susto! Esto sí. Pero ese no. ¿Qué ha sido eso? Es algún animal. Pongámonos en marcha. Quiero hacer fuego antes de que anochezca. Venga. Seattle, día 2. Aparecemos en un nuevo día en el teatro. Ya se ha caído agotada, claro. En un día había todo lo que nos ha pasado. No. 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 Nina. Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sí eres la pista. Sí, vale. Esa pulserita que venía, por cierto, en la edición coleccionista de Las Topas 2. Ahí sigue la caja, obviamente. En mi caso. La típica mano esta de... No sé, sin dúo... Ah, sí, sin medias tintas. Coger y llegar. Sí, sí.